¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Maipú Canta 2019. Estamos todos aquí presentes. Buenas noches, mi compañero Fabián Ramírez. Buenas noches, un año más, el tercero que compartimos dupla en esto que es Maipú Canta 2019. Una noche fría como cada uno de los años que hemos venido. Así es, así es. Nos castiga el tiempo, pero aquí estamos presentes. Vamos a vivir una noche que nos gusta mucho, ¿no es cierto? Hacerla es la noche de rock, pop, reggae, realmente todos los estilos musicales y muchos de ellos que nos encantan, ¿no es cierto? Seguramente el ritmo de las bandas nos va a hacer entrar en calor. Vamos a recordar temas, canciones, vamos a escuchar mucho, mucho rock y otros estilos musicales. Tenemos en esta noche para compartir bandas, por supuesto, locales y también sonales. Desde la ciudad de Mar del Plata estaremos compartiendo con algunas bandas. Bueno, todo dispuesto para realmente disfrutar esta noche de viernes. Muy bien, de esta manera para comenzar en esta noche de apertura de Maipú Canta 2019 vamos a convocar a la Secretaria de Cultura, la licenciada Marina Golé, para ya dar comienzo entonces a esta noche de viernes, esta noche de apertura de Maipú Canta 2019. Muy buenas noches, a ponerle calor a esta noche a ver cómo está Maipú. ¡Hola a todos! Un aplauso para todos los valientes que vinieron a compartir esta noche de Maipú Canta este trabajo que desde el municipio de Maipú realizamos en conjunto con las siedades barriales y con todos los músicos locales y los invitados especiales que vienen, que se suman porque realmente uno hace una convocatoria abierta para que los músicos se anoten, se inscriban y tener un orden porque este es el escenario, como lo venimos diciendo año a año, neto de los músicos locales. Es el espacio donde venimos a compartirnos, a estar juntos, a escuchar lo que hace cada uno y disfrutarnos. Así que como Maipúense de corazón que soy, quiero que disfrutemos y nos disfrutemos. Disfrutemos de estar juntos, de querernos más y de abrazar cada espacio que realmente tiene nuestra comunidad y que es lindo disfrutarnos. Así que a comenzar esta noche con el rock, el reggae y el rap, que serán los géneros musicales que circularán por este escenario y a vivir unas mágicas tres noches para hacer el precalentamiento. Serían las precarnavaleras de Maipú para lo que vamos a vivir en el mes de febrero. Así que bienvenidos, gracias a los artesanos que se sumaron, gracias a los juegos, al trabajo mancomunado de todas las sedes barriales y en especial a ustedes, a ustedes que están aquí ya firmes para compartir este escenario. A los locutores, a Fabián y a María Rosa que están año a año ayudando y colaborando en esta noche. Y a los locutores que van a venir en las próximas noches. Así que muy agradecida a los medios también que siempre están para llegar a la comunidad y para también seguir sumando gente. A Sonido, a todo el personal de cultura que firme está trabajando tanto con los artesanos como aquí en la parte técnica. Así que gracias a todos. Disfrutémonos, maipuenses. Somos tan lindos y este pueblo es tan lindo. Un aplauso grande por nuestro querido Maipú. Bueno, muy bien. Entonces allí, como decía Marina, todo dispuesto para comenzar y vamos a empezar a disfrutar entonces de la primera banda, Fabián. Pero no quería dejar pasar un momento más sin decirle qué elegante que se la ve. Muchas gracias. Estoy tan elegante gracias a Paulina Martínez, como siempre, que me viste y que colabora en cada uno de los eventos. Así que bueno, muchas gracias a ella. Y bueno, damos comienzo. Vamos nomás. Ahí a poquito se va acercando la gente. Veo bastante gente conocida y algunos remolones que vienen por allí despacito. Y muchos colaborando, por supuesto, que nos ponen muy contentos. Seguramente cuando empiecen a sonar las bandas, se van a ir sentando de a poquito o estarán parados para disfrutar de esta noche de Maipú Canta 2019. SONIDAD La casualidad, no es todo lo que va a pasar. La realidad, te queda sin querer mirar. Tu dignidad, es fuera de tu voluntad. Vamos a volar, si no va a caer rosada. Sin duda, si no puedes parar eso, la realidad va a pasar. Sin azar, no mi amor pasada La casualidad es todo lo que va a pasar La realidad te queda sin querer mirar Tu dignidad, cuida de tu voluntad Vuelta a volar, se me va a caer ya Sin dudar, la vida va a pasar Sin dudar, la vida va a pasar La realidad, la realidad, la realidad La realidad, la realidad, la realidad, la realidad Sin dudar, la vida va a pasar Sin dudar, la realidad, la realidad, la realidad, la realidad, la realidad Que increíble Como me gusta esta ciudad Gracias por invitarnos Gracias Marina Golé Gracias Secretaría de Cultura Como siempre Gracias por llamarnos Y sobre todo también al profe Que siempre está dándole Para que vengamos y lo hace posible El profe, fuerte aplauso por favor Para él El profe Francisco Correa De los talleres Hoy va a ser una noche Que vamos a pedir bastantes aplausos Para calentar las manos Sí, sí, la verdad que sí Aproveche que Complicado Así se va el frío Muy lindas las bandas que tocaron hasta ahora Muy, muy buenas la verdad Todo nuestro respeto Y gracias por escuchar Acá estamos nuevamente Después de dos años Este... Con muchas ganas de tocar para ustedes Y para nosotros también Porque la verdad que lo disfrutamos muchísimo Gracias nuevamente Arrancamos con el primer tema Vamos Es todo lo que tengo Es todo lo que hay Y es todo lo que hay Confiado al sol Confiado al sol Confiado al sol Confiado al sol Un grabador En el placar Es todo lo que tengo Y es todo lo que hay Hoy puedo ver Alrededor Un todo más Sin escalón Besar tus pies En el sillón En el sillón Dejarme estar Decir que no Hoy puedo ver Alrededor Un todo más Un todo más Un todo más Sin escalón Besar tus pies En el sillón Dejarme estar Dejarme estar Dejarme estar Decir que no Un todo más Un poco más Un poco más Es todo lo que tengo Es todo lo que tengo Y es todo lo que hay Hay cambiar Cambiar el sol De tu lugar De tu lugar Hoy puedo ver Alrededor Un todo